Quiero ser millonario Por eso salgo a la calle sin miedo a buscar la plata Blah, 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 blah Con mi automática y pendiente porque el arma y el hielo mata Quiero ser millonario Por eso salgo a la calle sin miedo a buscar la plata Blah, 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 blah Con mi automática y pendiente porque el arma y el hielo mata El hielo mata El hielo mata Yo quiero ser millonario de esos que pesan en cash De esos que dan en Mercedes y no lo piensan pa' gastar De esos que vienen mansiones, grandes cuentas y acciones De esa vida de lujo que no se ve en las prisiones Por eso voy pa' la calle a buscar dinero Dinero y más dinero Con mi automática y sin miedo De la pobreza me cansé De pasar hambre De tu esta mierda Sabes que ella con lo puto soy el flow Presto en Bre polity porque el arma y el hielo mata De tu esta mierda Y aquí hambre De tu esta mierda Quiero ser millonario Por eso salgo a la calle sin miedo a buscar la plata Blop, 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 blop Porque automáticamente se quede porque la envidia los mata Salimos ganando por el diablo, me tiendan meterle al compo mío No sé lo que pienso porque este silencio me tiene bien confundido Se me corta la respiración, aquí se puede poner un lío Pero es que todo son para mío, y ha sufrido lo que yo he sufrido De esta forma buscamos la plata en la calle De esta forma buscamos la plata en la calle Una sola cara y las mismas necesidades Quiero ser millonario Por eso salgo a la calle sin miedo a buscar la plata Blop, 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 blop Blop, 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 blop行 Solo pasaних y las mismas necesidades Gracias.